Dile yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré, y él me librará del relazo del pasador y de la gente destruidora, con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo en la larga de su verdad, no tendrás demonio espanto nocturno, ni de ensaetas que vuelen de día, ni de pertinencia creando la oscuridad, ni de bordatar que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, ciertamente con tus ojos y verán la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No que sobre vendrá mal, ni plaga tocará a tus moradas, pues que sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu piel no tropiecen en piedra. Sobre León y el Basílico pisarás, olearás a Cachorro, a León y al Dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré yo en alto, por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo le responderé. Con el este de yo la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. ¡Aplausos! 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 Fue allí porque creería Jesús y siempre fue con él. Fue allí porque creería Jesús y siempre fue con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, démosle más reconocimiento, démosle más gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios quiere más reconocimiento, démosle más gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. no se siente, no se siente, quede ser en pie quede ser en pie ¿cuál es el primer mandamiento? ¿quién se lo sabe? y con toda tu fuerza ¿cuánto tienen fuerza para darle la gloria a Dios? el Señor nos bendiga, démosle gloria al Señor pero con fuerza ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Más gloria al Señor! Dios se merece mucho más ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Santo es tu nombre el Señor nos bendiga el Señor nos ayuda para bendecir a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá! ¡En las calles de oro, que no tengo a caer! ¡Oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá! ¡Oh, qué feliz, oh, qué feliz, oh, qué feliz, cuando estemos allá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aplausos! 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 Estamos con vida Y estamos bendecidos de parte de Dios Amén Bendito sea el Señor para siempre Agradezco a Dios porque esta semana ha sido como una semana especial Bendito sea el Señor para siempre Señor me ha concedido varias bendiciones por decirte así durante esta semana y eso es motivo de darle gracias, de exaltar su nombre por cuanto solamente lo puede hacer llegamos hoy día hasta acá con el propósito de compartir con ustedes hermanos este servicio de adoración a Dios sabiendo que nuestro pastor iba a estar acá también y bueno, no buscamos nosotros cosas propias o personales sino poder alabar al Señor y hacer siempre lo que sea más agradable en ante su presencia no sabía yo que mi hermano segundo era tan bendecido dígose al Señor fuimos a verlo hoy día no estaba en casa pero estaban sus hijas dígose al Señor yo le decía hermano segundo usted no nos había dicho que tenía tanta familia y le pregunté ¿cuántos años tiene hermano segundo? no si tiene 32 no que el Señor nos bendiga el Señor bendiga a esta joven así como todos los jóvenes de la iglesia que no sea el Señor que importante es en la juventud poder acercarse a la casa del Señor que importante es poder conocer al Señor ya que cuando los años pasen vamos a poderle decir gracias Señor porque te pude conocer a tiempo hermanos creo que el Señor está mirando con sus ojos muy abiertos y tiene su oído muy atento al clamor de la iglesia de Santa Rosa de Shein porque el Señor sabe que usted se acerca a Él en oración ahora usted o no? o me va a dejar de mentiroso que no sea el Señor bueno mi hermano Camilo ya él está informado no sé si habrá informado ustedes el grupo ciclista a nivel de la región metropolitana va a hacer un trabajo en este lugar como los hermanos que han permanecido en el tiempo en una oportunidad cuando la iglesia estaba en el otro lugar vino hasta acá el grupo ciclista se hizo una predicación masiva fue el tiempo de verano y bueno tratamos de organizarla lo mejor posible y todo sea para la gloria del Señor Amén esta es la oportunidad en que usted tiene que también salir a la calle y apoyar este trabajo bendito sea el Señor le decía yo a mi hermano Camilo sabe hermano hay varias iglesias que han solicitado que lo sigo la palabra del Señor San Juan capítulo 20 del primer versículo Amén Gloria a Dios para siempre estamos un poco afectados de la garganta pero tenemos que hacer lo que Dios nos haga hablar en esta noche Amén Amén hermanos sé del primero entonces algunos versículos en el nombre del Señor Amén hermano Camilo solamente a él le conozco el nombre él le va a sacar del apuro hasta donde el Señor le desentira hasta donde le diga el Señor le va a dar lectura a la palabra del Señor Amén Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y le dijo se han llegado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto Aleluya y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al Señor y bajando a mirar vio los lienzos puestos allí pero luego llegó Simón, Pedro a ser y entró en el sepulcro y no vio los lienzos y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba que había estado sobre su cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó Amén Demos la gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Dios bendiga este precioso mensaje Amén Cuántos de nosotros muchas veces hemos querido dejar de correr Amén María hermano ella amaba al Señor Amén yo no sé si esta noche todos le amamos Amén Dios todos le aman al Señor Amén quien ha querido dejar de correr Dios muchas veces dejamos de correr dejamos que otros corras Amén Dios dejamos que el pastor corras y nosotros los paramos no detenimos Dios y ahí miramos que es lo que hace el pastor Gloria a Dios Amén Dios pero la carrera no es solo del pastor del encargado sino que la carrera es de todo Amén si yo quiero alcanzar la salvación tengo que correr María lo hizo María corrió había allí al sepulcro donde estaba su maestro donde le habían puesto allí dice que fue temprano oscuro allí posiblemente ella corría quizás se tropezaba porque allí le estaba oscuro Amén muchas veces ustedes hermanos no corren ni cuando hay sol gloria a Dios si ha dejado de correr en esta noche empiece a correr gloria a Dios mi Señor empiece a andar empiece a avanzar porque si usted se detiene otro va a pasar adelante tenemos que correr todos juntos porque un día el Señor los espera allá o no allá lo espera el Señor del hermano que llena Señor que en esta noche la palabra del Señor lo está diciendo que usted ha dejado de correr ¿por qué no corre? ¿por qué no se levanta? ¿por qué no madruga? allí donde está Jesús Dios la palabra del Señor la palabra del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sulificate con la voz de Dios! ¡Aleluya! ¡Muchas de vosotros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Démole la gloria a Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios bendiga este precioso mensaje Yo tengo que correr, tengo que avanzar Porque si quiero estar un día en la presencia del Señor Tengo que en mano así dejar las cosas Y así avanzar, correr Gloria al que vive, bendito sea el Señor Alienta el precioso de la gloria Fue María y allí dice que no adentró Gloria al que vive Allí dice que fue ahora uno de los discípulos de él Y ahora dice que bajó Y allí encontró solamente los lienzos Porque le habían amarrado al maestro Ya no estaba él, hermanos Pero el maestro ya se lo había llevado hacia arriba al cielo Ya había soplado hacia arriba, hermano Se había levantado hacia hacia el cielo Dios bendito sea el Señor Amén Pero ahí no había pensado que se lo habían robado Y quizás donde lo habían puesto No entendía posiblemente Que allí Jesús tenía que ser levantado Gloria a Dios Gloria a Dios En esta noche usted levante los brazos Amén Gracias a Dios Porque sé que usted está arriba Amén Pero ahora dijo me levantaré Ahora hacia el cielo Aleluya Pero les enviaré el Consolador Amén Porque Dios En esta noche estará acá el Consolador Hermano Amén ¿Cuántos lo creen que Dios? Vive para siempre El que lo crea Levante y dé gloria a Dios ahora Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Ay, Cristo! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ganabamos Dios! ¡Ganabamos Dios! ¡Dios está aquí dentro de la iglesia! ¡Dios bendiga en esta noche el mensaje! Quiero, hermano, contar lo que un pastor dijo, no me hago así. Dice que llegó un curadito, como quien dice, llega a esa iglesia afuera. A lo mejor muchas veces ustedes van a escuchar. Llegó el curado, ustedes saben cómo son los curados, yo nunca me curé, como estaba el chico, pero no sé cómo fue la curadita. Los curados, hermano, siempre lloran. Dice que el curado le dijo al que estaba guardando el orden, déjeme de entrar, y lloraba. Dice que el que estaba guardando allí el templo, no, dice que le dijo no de él, porque lo vio que estaba muy mal. Pero el curado lloraba, hermano, y decía déjeme de entrar. Dice que Dios no lo dejó de entrar. Cuando una voz dice que escuchó el curadito, no importa, no llore. A mí tampoco me dejaron de entrar. Entiende lo que estoy diciendo. A mí tampoco me dejaron de entrar. Queda que en esta noche usted, hermano, haya dejado de entrar. Que no le haya cerrado las puertas ahora, porque el Señor le entra a su corazón. Porque es el templo que le pertenece. Dios, entonces, hermano, cuando el Señor quiera de entrar, porque muchas veces el Señor tiene que llorar por nosotros, Dios, para que le dejemos de entrar. Y a veces, ni que sea llorando, que el Señor tome el instrumento y llora muchas veces, y nos espera cosas. Y a veces cerramos la puerta y no la recibimos, Dios. Pero en esta noche, hermano, queda que usted abra la puerta y deje de entrar al Espíritu del Señor. Amén. Debo dejar en la gloria. Amén. ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! ¡Voy a Dios! ¡Vive! Dios, yo sé que hay bendición. Amén. Pero, hermanos, Dios bendiga este precioso mensaje. Yo no soy muy larguero. No me gusta hablar muchas cosas. El mensaje es que no le cago hasta aquí en esta noche. Amén. Que seas poco, que seas corto, pero que usted haya recibido lo que a usted le pertenece. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche me acompañan. Amén. Nosotros, hermanos, siempre somos así. Hablamos poco. Amén. Y tampoco andamos por oportunidad. Sino que hacemos lo que Dios muchas veces nos ordena que acabe. Amén. Bien, el Señor los bendiga. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Y Dios bendiga este precioso mensaje. Amén. Bueno, hermanos, que a mí nos abraza y le da oportunidad, aunque sea un poquito. Amén. Si quieren cantar algunos coritos, ahora está. Dios bendiga el mensaje. Que entrego la oportunidad. Con gloria a San José. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. ¿Cuántos van a correr? Amén. ¿Cuántos quieren correr? Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Espero que sea una carrera grave. No corramos dos días y después nos casemos. Amén. El Señor nos bendiga y Dios nos ayude. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos ha entregado. Amén. De mañana dice que corremos. Amén. Dios. El Señor nos bendiga. Amén. De San Miguel te dijo, Señor, de mañana me levantaré. Amén. 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 A veces el Señor ha golpeado la puerta de tu corazón de mañana y se la ha cerrado. Amén. Y después el Señor dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dito a su nombre, Señor. Que el Señor nos guarde. Amén. Y Dios nos bendiga. Amén. Bueno, vamos a darle alguna oportunidad para que nos canten. Amén. Ellos saben tocar algo, la guitarra también. Amén. El Señor nos bendiga. Así que Dios tenga la oportunidad, mi hermano. En primer lugar, porque Dios es bueno. Amén. Bueno, yo hoy día iría a estar en San Ramón. ¿Ya? Y le dije al pastor, mire, yo le invité a mi tío porque él es mi tío. Amén. Amén. Y ellos son mis primos. Amén. Dije, yo lo invité porque fuera la Santa Rosa de Chena porque cómo quisiera encajarlo en el ejército. Amén. 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 Eso es mi deseo. Amén. Amén. Nuestro hermano que está acá, yo agradezco al Señor que ha sido mi hermano, mi tío, mi amigo. Amén. Dios. Lo momento más difícil era estar mirado. Amén. Dios. 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 Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios. Mi hermano, mi hermano Fernando. Amén. Dios. Esta familia siempre ha estado tratando de que yo pueda ser adelante, mi hermano Bixkerino. Amén. Honro a Dios porque Dios está para bendecirlos Santo sea el nombre del Señor Gloria a su nombre Sé que Dios me llamó para que anunciara, para que predicara la palabra Anoche estuve en la central Me gocé en Cristo Estuve en la iglesia, la bandera, que tremenda también del ejército Fue en San Ramón Anoche tenía que hacerme presente en la central Y mi corazón rebosa de gratitud Santo sea Dios Después que pude ministrar la palabra de Dios Me senté, el coro comenzó a cantar Y Dios tomó una mujer muy humilde en la iglesia La trajo por el pasillo llorando, danzando Te dije Señor, tú vienes por mí ¿Cuánto en esta noche quieren que a Dios les toque su vida? Amén Dios Dios bendiga la iglesia Yo entro en mi corazón dentro de este carón humano y un corazón Y ahí había una petición ante Dios Nunca esperé que la central Dios me había de responder, pero ahí lo instruyó ¿Sabe por qué? Para demostrarme a mí que él también está en la iglesia Amén Santo sea el nombre del Señor Amén Dios bendiga la iglesia Amén Señor Como Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Amén Dios Yo lo quiero mucho Nunca de que sale demostrar cariño Aleluya Pero sé que si un día soy fiel a Dios Recuerdo como fue ayer cuando Dios lo usó a él para traerme el evangelio Aleluya Estoy hablándole de más de 20 años atrás y aquí estoy Y no me pesa de ser llamado Hijo de Dios Aleluya Dios bendiga la iglesia Amén Que voy muy contento de la iglesia de Santa Rosa de Chena Gloria a Dios Del pastor Fernando Mena Dios Que la hizo una cosa muy grande por mí, nuestro hermano Roberto, jefe ciclista Y sé que Dios un día le va a bendecirles Amén Mi palabra no alcanza, hermano Camilo Pero Dios le va a un día de bendecirle a usted Amén 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 Pero ¿sabes? En vez de me cae dolor Porque el Señor dice que vendrá por una iglesia viva Una iglesia dispierta Una iglesia que alabe a Dios Santo sea el Señor Yo me voy muy gozoso Mañana con la ayuda del Señor Quiero que me ayude a llorar porque mi garganta se ha agotado Hoy día el Señor me dio el predilegio de ir a conocer Viña del Mar Cartagena Valparaíso San Antonio San Antonio Honro Dios porque nunca pensé Dios en mi cualidad de tener unos medios para hacerlo Pero Dios me dijo yo te voy a llevar a conocer a ti Que Dios Aleluya Santo sea el Señor Aleluya Amén Y como así Él me va a trasladar de aquí hacia más allá del sol Más allá de la luna Amén Más allá a donde Cristo está preparando un lugar Amén Para cada uno de vosotros Amén Amén ¿Cuántos quieren ir más allá del sol? Amén ¿Cuántos quieren ir más allá de la luna? Amén Bendito sea Dios Dios bendiga a este ciclista que están acá Amén Yo creo en el Dios poderoso Amén Me gozo porque hay unos tuyos en mi casa Amén Digo en mi casa porque es la iglesia del Señor Amén Y les veo todavía batallando Amén No desmayes, sigan adelante Amén Amén Cristo les va a dar la bendición Amén Sabe a mí cuando el Señor Yo salí del sur Le dije Señor Esta petición yo llevo No quiero equivocarme No quiero que mis pensamientos se equivoquen Amén Dios Yo quiero que allí Señor No importa que tú honres Pero quiero que tú me hable y me aclare esto Amén Santo es el Señor Amén Fui a la bandera Con mi hermano Roberto que esté testigo Amén Dios se derramó Fue una bendición tremenda Dios Yo miraba cuando el Señor levantaba joven A la señorita Falsán Desea uno de estos Dios tomará y va a hablar mi bendición Amén Pero a donde nosotros menos pensamos Ahí está listo Amén Dios está aquí en esta noche Amén Dios bendiga a todas las hermanas y hermanos de Santa Sede Amén Amén Escúcheme bien lo que voy a decir para despedirme luego Si usted no me escucha bien o me entiende voy a seguir hablando Amén Santo es el Señor Amén Santa Rosa de Sena quiere crecer Amén No están los hermanos de Santa Rosa de Sena que me contesten de la casa Los hermanos de Santa Rosa de Sena quieren crecer Amén Dios bendiga a la iglesia Amén Dios está aquí para bendecirlos Amén Dios Dios Hay un espíritu muy fuerte Pero en esta noche Dios lo va a derrotar Amén ¿Cuánto lo creen así? Amén Dios Hoy me sabe que Dios le yo creo Señor Yo creo Señor Yo creo que tú le vas a estar afuera Santo sea Dios Santo sea Dios Dios Comienza a clamar dile Dios Lo comenzamos a reprender en tu nombre Lo comenzamos a echar fuera en tu nombre Amén 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 Dios bendiga la iglesia Yo en esta noche Quiero irme historioso de acá Quiero irme contento Que tanta ropa De llena Que vaya lleno de la vención de Dios Santo ser Señor Voy a invitar a mi hermana Nieves Que está por ahí Mi hermano Madal Peñalosa Mi hermana Yarna Y mi hermano Rodrigo Vamos a unir la casa del Señor Cuantos creen que en esta noche Nacerse tu nombre Alguien que le tome la bobita A la hermana Yarna, por favor Después de la hermana Sigue mi hermano Manuel Que Cristo la liberte en esta hora La mando es del Señor Gloria a Dios Santo es su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Creo Señor A la hermana Yrna Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es, vamos cantos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, antes de! ¡Viva, no! ¡Viva, no! ¡Viva, no! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Déjame abrazar a mi hermano Señor Déjame abrazar a mi hermano Señor Déjame abrazar a mi hermano Señor ¡Gracias! 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 ¡Al fuego de persevero! ¡Aleluya! ¡No sirven en esta noche! ¡Aleluya! ¡Pasen mi amor a la Iglesia! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!so! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos cantando a la gente con él! ¡La gloria es! ¡Vamos cantando a la gente con él! ¡Vamos cantando a la gente con él! ¡La gloria es! ¡Vamos cantando a la gente con él! 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 ¡Vamos Toma la vida y vaya a predicar Cantando con heronía al agua a tu Señor Cantando con heronía al agua a tu Señor La gloria es, la gloria es Cantando con heronía al agua a tu Señor La gloria es, la gloria es Aleluya 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 hay un gran enfermo entre nosotros hay vivo yo para operar la neta porque vivo yo de biciclista yo lo voy a poner a mi pueblo lo que hay pueblo mío y estos tiernos de biciclista los voy a bendecir hay muchos que han sentido cansados pero yo a este grupo voy a multiplicar los que hay pueblo mío ¿cuántos creen que voy a multiplicar a este grupo? mío, mío es el poder de ese pueblo aleluya yo lo he traído de este lugar porque aquí yo lo quería bendecir aleluya 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 no que fue idea del hombre yo quise de mi pueblo aleluya 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 gloria a su nombre aleluya santo es Dios aleluya clamo pueblo porque tengo poder para ser la hora aleluya aleluya yo tengo poder aleluya aleluya porque soy Dios aleluya aleluya gozado pueblo mío aleluya recosificado aleluya porque este lugar voy a bendecir aleluya a muchos se le ha terminado la paciencia aleluya mi promesa no se ha olvidado aleluya sí amén amén andame mi promesa está con vosotros amén si dije que te iba a bendecir porque te voy a bendecir amén lo que no hay pueblo mío 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 amén voy a bendecir este lugar arriba santo sea Dios grama por el que yo vivo amén los ha regocijado aleluya santo 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 eres Dios si gloria a Dios si queréis que hay bendición más pueblo amén vosotros vigilar a recibir aleluya yo estoy para bendecir y te voy a bendecir arriba sita la marcha aleluya mira que gran tristeza había en este lugar había angustia en este lugar yo conozco a vosotros amén pero estoy bendiciendo mi Dios gracias Señor ¿cuántos creen que te estoy bendiciendo? amén y voy a seguir bendiciendo amén este lugar es que va a ser chico amén ¿cuántos creen a estas protestas? amén oye Dios ¿cuántos creen a estas protestas? amén voy a traer voy a traer almas amén y si era el enfermo y yo las ganaré y sacaré amén pero basta con lo mío de contienda sí amén ¿cuántos pueblos? amén en esta noche yo lo he hecho libre dice amén amén ¿lo creen que ha sido libre? sí amén ¿qué hay más libre? para mí alábanme 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 ¡Gracias! gloria a su nombre clama, clama por lo mismo esto ha entregado el Hijo y el Espíritu amén amén santo en tu nombre Dios bendiga el coro amén santo en tu nombre amén 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 ¡Viva fuerza! ¡Viva el frío tanto! ¡Aquí está mal arriba, lo diga de vuelta! ¡Aquí está mal arriba, lo diga de vuelta! ¡Aquí está mal arriba, la bendición y la libertad! ¡Viva fuerza! 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 ¡Viva Dios le quéavedío ahora que había estado. Dios lo llevó hasta el resto del mundo, el 25 y el 0. Dios le quéavedíotra no estaba. Dios le quéavedío ahora que había estado. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En el suelo de poder, lleno de gloria y alabanza, que tomas tiempo en el Espíritu de Dios. ¡Que vive! ¡Vivido! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su iglesia! ¡Vistoria! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Démosle la gloria a Dios que se va a tener esto, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? ¡Gloria a Dios! 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 a Dios nuestras vidas. Amén. Alabamos al Señor porque fué. Yo como le digo, muy contento mañana voy a estar, si lo quieren, en la iglesia de San Ramón, de San Bernardo, del Pastor Rojo, el que tiene acá, del Pastor Remigio, Alarcón. Quiero que ustedes me ayuden Señor, no quiero que te vayas, quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas y todo será más fácil, y todos seremos felices, regreso a mi hogar, yo estaba ahí, regreso a mi hogar, yo estaba ahí, solo venir a pasar la puerta, y decirle a él, oh Señor, Señor, no quiero que te vayas, no quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices, oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te vayas, yo quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices, oh Señor, Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te crees en mi hogar, yo quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te vayas, yo quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te vayas, yo quiero que te crees en mi hogar. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te vayas. manera. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guarda tu salida y Jehová guarda tu entrada. El Señor los bendiga. Él salió con Jehová y se vuelve con Jehová. Cuando dicen amén, bendito sea el nombre del Señor, que Dios los bendiga. ¿Estáis contentos? Amén. ¿Cuántos están requiertos de contentos? Amén. ¿Cuántos están ganados, Señor? Amén. ¿Y lo vamos a hacer con requiertos de regocijo? Amén. Gloria al Señor. Dios bendice al dador a Dios. A ver una jovencita. Mi hermano te invita. A ver una jovencita. Mi hermano te invita. Amén. ¿Dónde está aquí? ¿Qué piensas no? ¿Qué piensas no? ¿Qué piensas no? ¿Qué piensas no? ¿Dónde está aquí? Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mi Con Cristo mío, a veces me hago un acta, para llavarte con emoción Para vener y darle la vida, y santiar siempre mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video